Esto es un sueño La noche nos envuelve La noche es nuestro cómplice Te estábamos esperando Esto es un sueño Te estábamos esperando Esto es un sueño La noche nos envuelve Te estábamos esperando Esto es un sueño Te estábamos esperando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.